Pues bien, empezamos otra entrevista en la sección apasionados. Tenemos aquí hoy a Adrián de la Cruz. Hola Adrián, ¿cómo estás? Hola Alberto, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Déjame presentarte para la gente que nos vaya a ver. Adrián de la Cruz es una apasionada de la naturaleza que se dedica a aprender cada día más sobre el medio natural, ya sea en el bosque, en el desierto o en la montaña. Además comparte conocimientos sobre seguridad en diferentes entornos, como actuar en casos de emergencia y multitud de técnicas para sobrevivir en casos de accidente o pérdida. También comparte sus viajes y aventuras a través de la fotografía o vídeos para mostrar su visión y respeto hacia la naturaleza. Todo esto lo hace principalmente a través de su canal de YouTube, en su canal Adrián de la Cruz y en Facebook en su fanpage Lobo Nómada. Bienvenido, Adrián, bienvenido. Estás en tu casa. Adrián, te he hecho la presentación, así a grandes rasgos, pero me gustaría saber quién eres tú desde tus propias palabras y qué es lo que haces exactamente, qué es lo que haces. Bueno, pues tú lo has describido bastante bien, pero para explicar un poco más que la gente lo entienda y todo esto, yo lo que hago es, sobre todo, me interesa muchísimo el mundo de la naturaleza desde cualquier punto de vista, ya sea sobre la fauna, sobre las plantas, pero también los deportes, como por ejemplo la escalada, el senderismo y todo esto. Y yo estoy muy concienciado de que para salir a la montaña hay que tener una serie de conocimientos que todo el mundo debería tener, porque es un lugar en el que hay multitud de accidentes. La gente normalmente no va preparada. Bueno, pues al año hay un montón de accidentes, realmente, que lo malo que tiene estar allí, que estamos aislados totalmente, que por un lado es bueno, pero por otro muchas veces ni siquiera tenemos cobertura. Entonces, cuando te pasa algo, te rompes una pierna, que es muy fácil, porque no estás andando por un terreno, ya no, estás muchas veces, pues hay muchos obstáculos y bueno, y al final cuando pasa todo esto ni siquiera tienes cobertura. Y además la gente no suele ir preparada. Bueno, yo me dedico a aprender sobre este medio, sobre, bueno, sobre, ya he llegado a visitar otros lugares, como por ejemplo el desierto o lugares así con mucha nieve, en el que la temperatura muy baja, pero sobre todo ando siempre por el monte, por, vamos, por los lugares en los que suele ir todo el mundo, así que tenemos por aquí. Y me dedico a aprender más sobre, sobre seguridad, ¿no? Sobre cómo ir adecuadamente a cada sitio, el equipo que tienes que llevar, lo que tienes que conocer del entorno, la ropa, no sé. También me dedico a aprender sobre supervivencia, que esto es un paso más a la seguridad, es un paso ya en plan de que cómo actuar ante una situación en la que ya estás un poco jodido, ¿no? Y tienes los recursos mínimos, lo tienes todo en tu contra y bueno, pues me dedico a aprender sobre todo esto. Viajo por toda España, incluso me he ido fuera para aprender de expertos en cada materia y a la vez que aprendo, pues me gusta enseñarlo, me gusta mostrarlo a los demás y sobre todo lo que tú dices por YouTube, grabo lo que voy haciendo, grabo lo que voy aprendiendo, lo que voy practicando o lo que quiero mostrar porque me parece básico para que lo sepan los demás, para poder aportar mi granito de arena, ¿no? Y bueno, por Facebook también tengo una página que como tú dices, la de Lobo Nómada, en la que suelo escribir lo que voy haciendo o información interesante, pues como por ejemplo, ahora estás escribiendo el protocolo a seguir en caso de golpe de calor. Claro. Que bueno, llega el verano y lo que hablamos otro día, que es muy fácil, que te dé, es que es facilísimo. Facilísimo. En la ciudad pasa todos los días, lo que pasa es que claro, en la ciudad tienes a la policía cerca, tienes a enfermeros, médicos, autobuses, tasis y es algo que ahí arriba en el monte no tienes. Claro, es como que descuidamos un poco cuando nos vamos al monte, al bosque, lo que sea, es como que, bueno, no hace falta nada, te vas allí y ya está, ¿no? Es como ir por tu casa y realmente pueden pasar cosas. Y luego pasa lo que pasa, claro. Claro. Mira, Adrián, quiero hacer otra pregunta. Ahora que, digamos, la audiencia va a saber, tanto la tuya como la mía va a saber y la que nos vaya a ver en YouTube, sabe un poco más lo que haces. Esto, realmente, ¿cómo lo descubriste? ¿Cómo llegaste a esto? ¿De qué manera se dio? Sí, pues, bueno, a mí siempre me ha llamado mucho la atención la naturaleza. Desde pequeñito mis padres me han llevado al monte a hacer senderismo fines de semana o a las vacaciones a, yo que sé, casas rurales en el norte me llevan mucho por Asturias, Galicia, Burgos y nos quedamos ahí un mes y para mí eso era el paraíso, era estar ahí. Siempre me ha llamado muchísimo la atención y yo toda mi vida he hecho senderismo. Luego cuando fui siendo más mayor empecé haciendo escalada, rappel, espeleología, no sé, siempre he probado nuevas cosas porque yo sentía que quería, quería algo más, ¿no? Quería sentir estar ahí en el, en la naturaleza, pues, no sé, desde un punto de vista más cercano y al final, pues, descubrí esto de la supervivencia. A mí me regalaron un libro cuando yo era pequeño sobre esto, que yo siempre ojeaba y, no sé, me llamaba la curiosidad, ¿no? Pero me parecía un poco a los boys caos de Estados Unidos y pensaba, joder, esto no lo habrá por aquí y, bueno, yo nunca hice nada de pequeño, pero cuando ya era más mayor me informé y buscando en internet encontré un curso de supervivencia que había cerca de mi zona, entonces me puse en contacto, asistí y me lo pasé de pipa, la verdad, que me gustó muchísimo, me abrió un montón de puertas, es decir, joder, todo esto es que para mí es de película o de libro y entonces poco a poco me fui metiendo en ese mundillo y por mi cuenta fui aprendiendo y fui saliendo al monte más y pasando dos o tres días yo solo, que bueno, esto es un poco relacionado también con lo que es el bushcraft, que es otro tema bastante largo, que es una palabra que viene de los países nórdicos, que allí, claro, en Inglaterra o en Suecia, Finlandia, es algo muy normal, allí la gente se va al monte dos o tres días o una semana y subsisten con un hacha, un cuchillo y un trozo de pan y, bueno, pues así lo fui descubriendo, la verdad, luego, claro, por internet vas conociendo gente, quedas, incluso gente de tu ciudad y, bueno, la verdad es que este mundo es grandísimo, pero yo, pues, no lo conocía hace unos años. Claro, o sea, yo entiendo que entonces lo que fue el descubrimiento ya es como que también te allanaron el camino tu familia ya por el hecho de que ya les debía gustar el sentirismo y demás y aparte tú ya como que inconscientemente ya debías sentir como un interés natural hacia eso y al invertir tiempo entonces ya naturalmente se ha convertido en algo que te entusiasma, que te gusta, que intentas pasar tiempo y disfrutar de ello, ¿verdad? Bueno, no es por el hecho de invertir tiempo, la verdad, es que a mí me apasiona de forma innata, es como un poco lo que dice en tu vocación, ¿no? Más que tiempo fue fluyendo solo, el tiempo se lo dediqué a raíz de que me apasionaba. Claro, vale, o sea, sí que no fue forzado, sino que fue natural, fue de manera natural. Y claro, en tu caso, ¿qué fue lo más difícil del proceso de descubrimiento? Porque yo entiendo que, claro, en tu caso concreto es como todo muy fluido, muy bien y demás, lo que pasa es que hay personas que no están fluidos a la hora de detectar su pasión y ¿qué se puede decir que ha sido lo más difícil de tu proceso de descubrimiento? Hombre, la verdad es que no fue tan fluido. Bueno, sí que lo fue, pero al principio, al principio nada más descubrirlo, no fue tan secuenciado. Bueno, yo hice un curso y la verdad es que, bueno, seguía saliendo al monte como antes, sobre todo cuando hacía buen tiempo, pero realmente eso estaba latente. Lo que pasa es que, como yo mismo, como que me imponía un poco de pegas, ¿no? Decir, coño, esto es demasiado para ti, ¿no? Está bien, lo has hecho una vez, pero como tú eres más ciudad o no sé, ¿no? Pero bueno, poco a poco yo sí que lo sentía ahí y poco a poco lo fui haciendo con más habitualidad. Lo que pasa es que yo tenía dos pasiones en realidad. A mí, por un lado me gustaba esto y por otro lado me gustaba el mundo de la fotografía y el vídeo. Y sí, sí, yo estaba siempre haciendo fotografías, grabando de cámaras nuevas, hacía vídeos incluso, lo que pasa es que de cosas que no estaban relacionadas, yo qué sé, una vez hice una receta de cocina y realmente a mí me llamaba la atención. Yo quería hacer vídeos, yo quería enseñar cosas, yo quería mostrarlo. Y yo siempre pensaba, hostia, si es que si se juntaran mis dos pasiones sería la hostia, pero luego pensaba, nada, no funcionaría. Y realmente fue así. Fue cuando lo junté, cuando empecé a hacer vídeos grabando lo que me gustaba en la naturaleza, fue ya cuando se notó, eso lo nota la gente, y salió muy bien. Y perdona. No digo que lo perciben, es que es normal y encima has tenido la vista, por así decirlo, has tenido el ojo de ver, decir, vale, tenía esta pasión que es lo de la cámara y bueno, tienes esta pasión de la cámara, de la fotografía y tengo esta pasión de lo de la supervivencia, el monte, el desierto, y lo has mezclado. Y claro, es un detonante, si es que tienen que notarlo por narices, Adrián. Claro, y de hecho, pero yo mismo, como te decía, me ponía pegas, ¿no? Como, no sé, pensaba, no lo sé, yo creo que muchas veces nos damos cuenta de que podemos conseguir todo lo que queramos y que nosotros mismos es que nos imponemos muchas excusas, ¿no? Pero yo al conseguir estas cosas me doy cuenta, es que cualquier cosa que te propongas lo vas a conseguir, los límites, ahí me di cuenta que te los pones tú mismo, tú mismo te pones tu tope, ¿no? Sí, somos nuestro peor enemigo o nuestro mejor amigo, es decir, depende de... O sea, que entiendo que tenías dos voces, tenías la voz interna esa que te decía, no, tienes que hacer esto porque te gusta, y tenías la otra que decía, no, tú no eres suficiente, que estás haciendo esto, dedícate a otras cosas, no sé. Y por otro lado tenía otra tercera que era, bueno, que estos son hobbies de hacerlos una vez cada cierto tiempo y que realmente no va a ser algo que tú te puedas dedicar o le puedas sacar parte, ¿no? Como el que tiene un hobby de... no sé, le gusta algo y lo hace de vez en cuando, pero no piensa realmente la posibilidad de que su hobby o su pasión se pueda convertir en su estilo de vida, que realmente es la hostia y tú sabes que lo es, pero un poco como que no te lo planteas por tus miedos o... No lo sé, tenemos esos límites mentales. Es como si dijese una voz interna, deja de ser soñador, es lo que he dicho yo tantas veces. Eso es para, pues bueno, al futbolista le ha tocado la suerte esa y, bueno, ha hecho de su pasión su estilo de vida. Pero es que, claro, hay un montón de diferentes hobbies, diferentes pasiones y se ve que están ahí como estilo de vida así monetizadas y viven de su profesión. Lo que pasa es que también hay que decir que no todo el mundo está dispuesto a pagar el precio para que eso ocurra, ¿vale? Y ya como que se limita de entrada, como tú dices, con esas voces de decir, no, no, no lo hagas, también que dirán. O ya no que dirán, sino ya tú mismo, es decir, me autodecepcionaré después porque he soñado más de lo normal, todo esto. Sí, hay un montón de voces ahí que no te dejan avanzar, yo creo. Y lo que tienes que hacer es callar esas voces y actuar, dejar de pensar tanto, ¿no? Educarlas, educarlas ahí para seguir en acción. Bueno, pues bueno, la siguiente pregunta que te quiero hacer es, a ver, tú has detectado tu pasión, ¿vale? Tú la descubriste, ya la sentías y todo, era algo innato, natural en ti, pero si tuvieses que dar alguna clave o algunas claves prácticas a la gente para que la encuentre, su pasión, ¿qué le dirías? Así, consejo de amigo, ¿sabes? Es decir, ¿qué le dirías? Bueno, pues yo tengo claro que la mejor forma es practicando o haciendo lo que de verdad te gusta, ¿no? Porque en el fondo yo creo que todos o la mayoría de la gente sabe cuál es su pasión o cuáles son sus pasiones, lo saben, ¿no? Porque en su interior lo que te gusta es algo que te hace un hormigo especial en el estómago, ¿no? Que cuando lo haces te sientes bien, que lo harías, vamos, que te dedicarías a ello todos los días de tu vida y estarías tan contento y a lo mejor no necesitarías ni días libres a la semana. Entonces, estas cosas que realmente te llenan por dentro, que te gustan, pues hacerlas más a menudo, ¿no? Buscar más tiempo para ello porque realmente a lo mejor es tu pasión pero no lo has desarrollado lo suficiente como para que te apasione tanto, ¿no? Por ejemplo, yo me gustaba el monte y lo que te decía antes, salía cuando hacía buen tiempo. Como suele hacer mucha gente, salía en verano o pues al final luego me di cuenta y digo, ¿por qué cuando haga buen tiempo? Si puedo salir en cualquier época lo que pasa es que hay que ir más abrigado o hay que ir con un coretés o vamos. Y poco a poco, pues haciendo más lo que te gusta, cuanto más hagas lo que realmente te llena, vas a descubrir si es de verdad tu pasión o si no lo es. Porque claro, a lo mejor tú crees que algo es lo que te apasiona y cuando lo haces más a menudo dices, pues me aburro de esto o esto realmente. Yo creo que es eso, es realmente las pequeñas cosas. No comes demasiado la cabeza preguntándote lo que realmente te apasiona porque a lo mejor te bloqueas, ¿no? Piensas, no lo sé, es que no sé, no me aclaro. Pero mucha gente se preguntan demasiado qué es lo que le apasiona y esa pregunta al final les agobia, ¿no? Yo creo que simplemente tienes que dedicarle tiempo a lo que te gusta. Y mucha gente dice que no tiene tiempo, pero muchísima gente es que le preguntas, hostia, y no te dicen, ¿tú por qué haces tanto esto? O, joder, qué suerte tienes, ¿no? Y yo realmente sé que tengo el mismo tiempo que esa persona, pero esa persona no lo aprovecha. O se pone pegas, ¿no? No, es que claro, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Pero luego, ¿cuánto tiempo pasan? A lo mejor viendo la televisión, ¿no? O ¿cuánto tiempo pasan? Pierdes tiempo. Lo que tienes que hacer es ese tiempo buscarlo, sacarlo de donde puedas para hacer lo que te gusta, lo que te gusta realmente, lo que te sientes bien, lo que te apetece en cada momento, ¿no? Si a ti te gusta patinar, pues ven más a patinar. O si te gusta salir a correr, pues busca el tiempo. No te pongas pegas de que tengo que hacer esto o lo otro. Porque siempre, siempre vas a encontrar tiempo. Porque hoy en día tenemos un montón de distracciones que nos quitan horas y horas. Has dado una clave que es clave, ¿vale? En el hecho de que dices, todas las personas tenemos algo que nos gusta. Es que todas, no hay nadie que diga, no, a mí no me gusta nada de la vida, a ver, por favor. Y varias cosas, de hecho. Claro, varias cosas. Entonces, es lo que tú dices, Adrián. De esas varias cosas, dedica un tiempo, ¿vale? Para saber si genera algo en ti. Porque puede ser que resulte que no, que digas, no, ¿sabes qué? Que esto no me llena, me aburre. Y pensabas que sí. En vez de hacerte de comerte la cabeza y estar con la pregunta, qué me apasiona, qué me apasiona, qué me apasiona. Haz tu listado o piensa a ver qué es aquello que te llama la atención y dedícale tiempo. Y encuentra ese tiempo, como tú dices. Es crear tiempo. Es decir, el tiempo es una prioridad. Son prioridades, ¿de acuerdo? Todo el mundo tenemos el mismo tiempo. Es verdad que quizá que haya personas que tengan más responsabilidades que otras. Pero yo siempre digo que el que quiere, puede, ¿vale? Es decir, es lo que tú dices. Quizá una persona ponga como prioridad hacer 30 minutos en el gimnasio o deporte, ¿vale? Pues oye, a lo mejor tendrás que dedicar esos 30 minutos a otra cosa. O a lo mejor otra persona lo dedica a aprender un idioma, no lo sé. La cuestión es que va por prioridades, ¿de acuerdo? Entonces, hay que buscar el tiempo para poder dedicárselo a eso y ver si te apasiona, ¿de acuerdo? O sea, que haga con una clave muy... Claro, yo creo que igual que te pones un tiempo a la semana para revisar facturas o lo que sea, ¿no? Dedícate un tiempo para hacer lo que esa semana te apetece hacer, te apetece probar. Y al final, imagínate, si toda la semana le dedicaras un tiempo a buscarlo, no a plantearte tanto en la cabeza la pregunta, porque la pregunta yo creo que puede estar dando vueltas meses y meses, sino a hacer, a dedicarle un tiempo a hacer lo que te gusta. Es que, joder, es un regalo, ¿no? Es decir, esta semana, ¿qué me apetece hacer esto? Pues le voy a dedicar un tiempo porque como obligación, ¿no? Un poco como decir, si te dicen, no, que tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. No, no, es que tengo esta obligación, tengo que hacer lo que me gusta esta semana. Eso sería lo ideal, yo creo. Claro, eso es lo ideal y, de hecho, es que es maravilloso poder crear algo así como estilo de vida. Es que parece un poco como que, bueno, realmente sí, nos han educado un poco para decir, bueno, tú búscate, pues eso, un trabajo estable, que no te llene nada en absoluto, pues que tengas la seguridad del dinero y ya está. Bueno, no aspires a más que es como ilusorio, es una fantasía, pero cada vez estamos viendo una tendencia más de lo que se llama también emprendedores con corazón o gente que busca hacer de su pasión su profesión y es una tendencia cada vez más grande. La gente busca vidas con sentido, significado, ¿ok? Claro, y así sería lo ideal. Cuando mucha gente haga lo que la apasiona es recabar muchos problemas de malos rollos y de gente estresada y deprimida y amargada. Sí, sí, sí. Cada vez, o sea, si es que si eso ocurriese, la cantidad de gente que dejaría de ir a psicólogos, incluso a coach, a coaches, ¿ok? Es decir, no necesitarían tanto asesoramiento o algo, yo qué sé, que se encuentra mal, incluso cogen enfermedades, es decir, sí, sí, es increíble, afectaría a todos los niveles. Bien, Adrián, entonces, ¿cuál es la diferencia que hay entre ahora que haces lo que te gusta y antes? O antes, yo entiendo, hace bastante tiempo, pero ahora que ya lo estás como metido de pleno y ya lo estás viviendo en tus propias carnes, ¿qué diferencias hay en tu vida? Pues la verdad es que muchísima, ¿no? Porque es como que tengo todo más claro. Sobre todo, yo creo que antes, cuando no sabía lo que me gustaba, el tiempo lo invertía o lo desaprovechaba, ¿no? Porque mi tiempo, bueno, ¿qué hago? Y pues, yo qué sé, me quedo en casa o hago esto o me voy a tomar una cerveza o no. Pero ahora lo tengo claro, ahora mi tiempo es para lo que me gusta realmente. Y cuando quiero le puedo dedicar tiempo a otras cosas, claro, ¿no? Pero es que ahora estoy centradísimo en qué es esto, lo que me gusta. Y, por ejemplo, mis vacaciones son, ahora próximamente, pues me quiero ir a Costa Rica, ¿no? Pues en Costa Rica, además, voy a hacer un curso de supervivencia allí para aprender un poco de la selva, de ese ecosistema y porque es naturaleza, vamos, en estado puro. Entonces, ahora mis vacaciones no me las planteo en, ¿qué hago? Voy a ir a Londres o voy a ir a París o voy a ir... No, ahora ya sé que las ciudades no son lo mío, que es lo que hace todo el mundo, ¿no? Todo el mundo o a París o a, no sé, a Italia, a Roma o... Pero ahora no voy a hacer cosas... Es como que haces un poco cosas al azar, ¿no? Cuando realmente no estás centrado en lo que te gusta, haces un poco... Sigues la corriente, haces lo que hace todo el mundo, ¿no? Bueno, pues hoy voy al cine, pues hoy voy a tomarme una cerveza, a ver el partido... Ahora no, ahora yo sé que para seguir mejorando, seguir desarrollando mi pasión y porque realmente con lo que me siento más feliz, pues le dedico tiempo a eso, más que nada. Y bueno, y también lo noto porque de antes a ahora, pues soy muchísimo más feliz, está claro, ¿no? Porque toda tu vida cobra sentido, ¿no? Un poco cobra sentido, que es lo que quieres hacer con tu vida, realmente. Claro, es que el tema de la pasión está ligadísimo al tema del sentido, del significado. Y es lo que tú dices, muchas veces, sin creer por los estilos de vida que llevamos, caemos en el automatismo y no nos paramos a pensar un poco o a conocernos, ¿no? Es lo que tú dices de, a ver, ¿qué es lo que me gusta a mí? Voy a dedicarle tiempo y voy a empezar a no vivir en piloto automático, sino que tomar conciencia y voy a hacer lo que me gusta, ¿vale? O sea que sí, suscribo todo lo que dices, estoy de acuerdo. Vamos a hablar ahora un poco de obstáculos y dificultades, es decir, ¿cuál está siendo el mayor obstáculo para desarrollar lo que estás haciendo, tu proyecto? ¿Qué dificultad has encontrado grande o qué dificultades, obstáculos? Bueno, pues yo la verdad que dificultades ninguna, ¿no? Porque realmente está claro que cuando no lo quieres, lo haces y no hay nada que se imponga, ¿no? Pero como te he comentado alguna vez en otras conversaciones, lo que más he notado, ¿no? De la pega, pero que vamos, que yo no puedo considerar que sea un obstáculo, porque para mí no me influye, pero sí que he notado muchísimo que la gente me ha intentado un poco... Pues ha metido mucha caña, yo creo que es para que yo desistiera o no lo sé, sobre todo por las redes sociales. Porque por las redes sociales soy bastante conocido, entonces al final eso te trae comentarios positivos y comentaron negativos y mucha gente de este mundillo, porque yo creo que en todos los mundillos, no sé, como decirte, el fútbol o la música, al final en todos los mundillos hay esto, ¿no? Que hay gente de mal rollo que intenta que te vaya mal, ¿no? O envidias o... Y ese ha sido mi mayor pega al entrar en este mundo, porque claro, yo no me esperaba esto. Yo empecé a conocer gente, iba de buen rollo, todo el mundo intentaba ayudarle, todo el mundo intentaba contactar para conocerlos, para hacer cosas juntos o para aprender, para salir por el monte. Joder, y poco a poco me fueron dando puñaladas por todos lados. Sí, sí, increíble. Me fui dando cuenta de que, joder, la gente hablando de mí por detrás, inventándose gulos, incluso gente que conocía en persona, pues dándome la espalda e intentando putearme como podían. Y bueno, esto ha sido la verdad que así un poquito, al principio sobre todo, fue un poco decir, coño, ¿esto qué es? Es que estamos hablando de naturaleza, de salir al mundo natural y cómo puede ser que haya tanta mala gente en este mundo, ¿no? Y al final, pues yo creo que tiene que ver por un lado con la envidia, porque es que no veo otra explicación, ¿no? Porque es que tanto de... Yo no me meto con nadie tampoco, lo único que hago es que hago mis cosas, no paro, las comparto. Y yo creo que estas personas, realmente el problema que tienen es que tienen un poco de miedo, ¿no? A, no sé, a demostrar que tú haces algo y a ellos mismos, pues les influenciará y dirán, no sé, se sentirán a lo mejor que tienen que hacerlo también o que no, o que les dejaré un poco como en evidencia, ¿no? De, hostia, que sobre todo me ha pasado porque yo soy joven, ¿no? Tengo 25 años y, claro, voy a tope, es que no paro. Es que me voy a un sitio a aprender de uno, me voy a Málaga a aprender de un experto en tecnologías primitivas, me voy a Canarias a aprender de un hombre que estuvo tres años en la selva. Yo no paro, de hecho, estos meses es que he hecho muchísimos viajes todo para esto, todo para aprender y la gente que a lo mejor llevan 10 o 15 años dedicándose a esto, pero que realmente lo que hacen es estar en el sofá viendo vídeos en internet o leyendo cuatro cosas o criticando, que es lo que se dedican a criticar a todo el mundo, pues esta gente, como decir, coño, este chavalín que lleva unos años en esto y que ya está haciendo esto, ya está haciendo lo otro, ya está, ¿no? Eso les jode, eso les jode, porque es realmente verdad, soy joven y me queda muchísimo por aprender, pero se lleva muchas cosas y es porque le dedico muchísimo tiempo, porque yo en dos años he aprendido lo que una persona en 20, porque yo en esos dos años, mis vacaciones en Berdimán a la playa o estar con mis amigos, pues lo he invertido en esto y todo el dinero que tenía, porque no tengo ni un duro, porque todo el dinero que gano lo invierto en formación, todo, todo, puede que tenga 500 euros en el banco solo, pero si me ofrecen un curso en el que voy a aprender muchísimo sobre lo que he hecho ahora, sobre expediciones o sobre cualquier cosa, yo me lo gasto, incluso aunque, vamos, aunque me queden números rojos casi, y eso pues me ha traído bastantes problemas y bastantes enemigos, y yo lo único que quería hacer en este mundo era amigos, yo quería hacer amigos, quería conocer gente para compartir esto, joder, y al final llega un punto que me da cuenta que estoy un poco, como un poco solo, estoy que ya no sé con quién juntarme, con quién hablar, con quién irme, porque al final me han metido ya te digo puñaladas por todos lados, y eso a veces sí que me ha dado que pensar y decir, hostia, a lo mejor esto, ¿qué hago? No dejar de hacerlo, porque no iba a dejar de hacerlo nunca, pero sí que a veces me ha dado que pensar y decir, a lo mejor tengo que dejar de hacer vídeos y compartirlos con la gente, o a lo mejor tengo que dejar de hablar por el Facebook y pasarle la información que voy aprendiendo, porque todo esto me trae más que problema, me trae mensajes a lo mejor criticándome, insultándome, amenazándome incluso, y digo, hostia, ¿para qué tengo...? O sea, yo no gano nada por hacer un vídeo que me tiro cinco horas editándolo y dos días grabándolo, no gano nada por estar escribiendo y subiendo fotos para dar información de qué equipo llevar al monte, por si acaso te pasa algo, pero luego lo piensas, al principio sí que me fue, sí, ¿no? Pero luego lo pensé poco a poco y digo, joder, si es que esta gente lo que quiere conseguir es eso, lo que quieren conseguir es que deje de hacerlo, y luego pienso en la muchísima gente que me lo agradece y que me ha enviado comentarios positivos y digo, es que esto va para ellos, o sea, qué culpa tienen ellos de que estos capullos realmente es lo que quieren conseguir y al final lo que logré es darle la vuelta a la tortilla. Todo esto me motivó más, ¿no? Es como, ¿no quieren que lo haga? Pues lo voy a hacer más, lo voy a hacer con más fuerza y quiero llegar a más gente y ayudar a más gente y al final eso es lo que les jode, ¿no? Que estés ahí llamando la atención. De hecho, tu canal de YouTube está creciendo mucho, está creciendo bastante rápido, es decir, yo por lo que ya te llevo viendo un tiempo y ha ido incrementando cada vez más y más. De hecho, recomiendo también a los de mi comunidad que te vean, ¿vale? Porque incluso, aunque Adrián no esté relacionado con lo que yo estoy haciendo, pero bueno, le pone tanta pasión a lo que hace y aparte ver esos entornos en los que está hace poco, o relativamente poco, se está en el desierto también, que la verdad que es una pasada. Así que, pues mira, yo te quiero comentar una cosa. Yo en mi caso, y creo que ya te lo he comentado, pero en mi caso, por ejemplo, no ha sido de esta forma, no ha sido a nivel profesional, otros profesionales que me hayan intentado, pues digamos, socavar y decir, no, no, tú lo estás haciendo mal, pero sí que yo me he encontrado poco apoyo a nivel familiar, no a nivel familiar, más bien a nivel de amistad, ¿vale? Es por eso muchas veces que tienes que... Que bueno, las amistades a veces son trenes en la vida y tienes que cambiar de entornos para potenciarte más. Y en mi caso fue así de esa manera. O sea, que lo que tú estás viviendo o lo que has vivido, en parte, todos lo viven en mayor o menor medida. Quizá alguna persona tenga un poco más de suerte y resulte que todo el mundo se ponga a su favor y diga, sí, venga, todo bien y demás. Pero por lo general, yo me encuentro con muchos emprendedores y con muchas personas que tienen esa dificultad. O sea, que es lo que tú dices. Claro, al final tienes que buscar tu círculo de gente que te dé algo positivo, no que te dé negativo y que te impida hacer cosas, ¿no? Tienes que encontrar tu gente y rodearte de ellos. Eso está claro, sí. Sí, llenarte de fuerza y seguir para adelante. Y lo que tú dices, y cambiar ese sentimiento negativo, pues a uno potenciador. En tu caso ha sido la motivación. Pues bueno, hacia adelante con la motivación. Y es un poco lo que tú dices. A mí me pasa también cuando yo escribo y hago vídeos. Yo lo he comentado públicamente muchas veces. A mí, hay veces que me da pereza. Es decir, me gusta, pero lo que es la edición de vídeo, ¿vale? A mí no es una cosa que me entusiasme, ¿vale? Y hay veces que digo, qué necesidad tengo yo ahora de estar aquí editando este vídeo tres horas, ¿vale? Para ponerlo y demás. Pero claro, después cuando recibes mensaje, cuando recibes gente que te dice, ah, muy bien y tal y demás, es que dices, va por ellos, ¿sabes? O sea, va por ellos. A mí me pasa también. Es que el editar un vídeo es un coñazo. Imagínate tú, pues yo imagínate que grabo mil escenas. Una aquí, otra allá. Tengo que cortar y pegar muchísimo y muchas horas delante del ordenador. Lo tuyo es un trabajazo. Yo doy fe porque a mí me lleva un tiempo. O sea, no me quieren imaginar el tiempo que te lleva a ti con diferentes escenas. Pero merece la pena, como tú dices. Al final, compartir todo eso es que para mí muchas veces, cuando yo estoy solo en el monte, ¿vale? Que me voy dos o tres días por ahí, me llevo la cámara. Y para mí lo que me motiva más de estar ahí a veces es tener la cámara y poder compartirlo. Porque, como dicen muchos filósofos, ¿no? La felicidad no existe si no es compartida. Realmente, tú puedes hacer algo increíble y estar tú solo en ese momento y decir, coño, ¿qué estoy haciendo aquí, no? Si no hay nadie con quien compartir este momento. Al final, compartirlo con las personas es lo que... Y a mí eso muchas veces me llena. Muchas veces estoy grabando y yo sé, en ese momento me siento un poco como rodeado de gente, ¿no? Estoy solo por la noche, en mitad del bosque, que no veo nada de oscuridad. Estoy grabándome y a lo mejor me siento solo, pero en ese momento que enciendo la cámara y empiezo a hablar, me siento de verdad como si estuviera acompañado porque yo me pongo a imaginarme, en el momento que lo haya editado, que lo haya subido, cómo la gente realmente va a estar viendo ese momento en el futuro. Y van a estar sintiendo lo que yo y, joder, el poder compartir eso, si yo saliera y no pudiera grabarlo, no pudiera hacer fotos y no pudiera compartirlo, es como que se perdería un poco, se quedaría en mi cerebro, en el fondo al final se olvidaría, pero de esta forma es que internet, el vídeo y todo esto es realmente un regalo que nos ha hecho la tecnología. Sí, toda la razón del mundo. Hay que compartir, hay que compartir. Lo bueno es que comparten. Vale, Adrián, entonces, ¿cuáles son las maneras que estás utilizando para dar a conocer lo que haces? O sea, y después de esto también un poco decirme cuál es la manera más efectiva, en tu caso. Pues, para dar a conocerlo, realmente lo que estamos hablando. Empecé por Facebook, que es una red social que realmente, como todo el mundo tiene y como todo el mundo está metido todo el día viendo las novedades, pues empecé así y empecé a poner cosas interesantes que realmente a todo el mundo le son de utilidad o fotografías que hago que son muy bonitas y a la gente le gusta abrirlo y verla, ¿no? O hablo sobre animales, sobre plantas medicinales, sobre todo un poco esto que realmente a la gente le interesa. Entonces por Facebook me empecé a dar a conocer y luego me creé el canal de YouTube que, claro, el vídeo es mucho más avanzado, tú puedes explicar algo mucho mejor, puedes... Pues eso no es lo mismo que una fotografía. Y empecé además a hacer un poco como tutoriales, de cómo enseñar a hacer cosas y por YouTube me empecé a dar mucho a conocer y luego lo que me ha servido mucho, que me he dado cuenta, como tú dices, he dado un subidón, ha sido colaborar con gente porque tú solo estás ahí solo y YouTube no te va a llevar gente, no va a hacer que la gente cuando abra YouTube le salga en tus vídeos porque eso solo pasa con gente muy famosa. Sí, muy poco. Claro, entonces lo que me ha servido sobre todo es colaborar con gente, que al final es lo que te ayuda. Hay un chavalín, por ejemplo, que se llama Andrés, es un chaval que tiene 18 años recién cumplidos y es una máquina y ya mucho tiempo haciendo vídeos. Y yo una vez quedé con él, estuve con él varios días y colaboramos, ¿no? Él grabó media parte del vídeo, yo grabé la otra media parte y al final pues sus seguidores también me vieron a mí y los míos a él. Igual como estoy haciendo contigo esta entrevista, mis seguidores te verán a ti y dirán qué interesante lo que hace este chaval y al revés. O por ejemplo, con Videópatas, que es un canal muy conocido de comedia también. Sí, lo conozco. Sí, pues les envié una vez un vídeo porque pusieron una prueba, enseñaron cómo hacer un vídeo con el móvil, varias utilidades y dijeron bueno, quien quiera probar hacer esto, si cumple los requisitos y no apuesta el vídeo, pues lo compartimos en nuestro canal. Y yo, ¿qué hice? Pues en vez de quedarme tocándome las narices en mi casa, pues cogí y fui al monte y grabé un vídeo para ellos y se lo envié y le apuestó y lo compartieron. ¡Ostras! Seguro que me ha ayudado, sí, sí. ¡Ostras! ¿Y con quién lo hice? ¡Qué bueno esto, eh! Sí, sí, es que al final es eso. Al final, si quieres darte a conocer, tienes que colaborar. No hay otra forma. Sí, tienes toda la razón del mundo. Aparte, que bueno, lo hiciste muy bien, ¿no? El hecho de que te están a... Un canal ofrece una oportunidad y tú en vez de quedarte en el sofá... Aprovecha. Claro, la aprovechas, tomas acción y a sacar oro. Claro, a lo mejor piensas, no, esta gente es demasiado conocida y a mí no me van a hacer ni caso, ¿no? O no me van a coger mi vídeo porque le van a enviar 100. Pero no, hay que intentarlo, que si no lo intentas no vas a conseguir nada. Quien arriesga no gana, eso lo sabe todo el mundo. El que no lo quiera ver, pues, bueno, peor para él en ese sentido. Vale, entonces entiendo que la más efectiva está siendo YouTube, por ahora. Es la que te permite expresarte más en su totalidad, por el hecho del vídeo que recoge más cosas, ¿no? Sí, porque también yo creo que a la gente le gusta muchísimo ver a una persona que te está hablando de tú a tú. No ver un monigote que está actuando y está ahí siguiendo un guión. Lo que le gusta realmente es ver a una persona que ha hablado con naturalidad a la cámara y que, no sé, con humildad, ¿no? Te cuenta lo que sabe para poder ayudar a que tú, a transmitirte esos conocimientos. Es que YouTube, pues eso, es una ventana realmente de realidad. Es que eres una persona con una cámara y no hay más. No hay nada. Yo creo que eso gusta mucho a la gente, ¿no? Sí. Pueden comunicarse contigo. Tienes toda la razón del mundo porque, sobre todo en el hecho de la naturalidad, fíjate, y voy a comentar algo, ya lo he comentado, pero no sé si lo he comentado en una entrevista, yo hace muchísimo que hago vídeos, es decir, no sé, tengo ciento y pico vídeos, una barbaridad. Claro, yo cuando empiezas, pues, entre que cuando, pues no sé cuándo empecé, pero a lo mejor tenía hacer vídeos 26 años o así, entre que tienes carencias de, uff, en mi caso, en el mundo del coaching, del asesoramiento, el mentoring y tal, tienes que dar una imagen más profesional, eso son las creencias, ¿no? Entonces no vas a hablar tan natural, vas a hablar de una forma más formal. Claro, y tú vas viendo la evolución y me acuerdo que me dijo un compañero una vez, porque yo me acuerdo que, como no se hará un año o así, me acuerdo que tenía, pues, 200 en mi canal, no tenía mucho más. Y él hace teatro, ¿de acuerdo? Y aparte es director de cine y demás y me dijo, mira, ¿sabes qué? Dice, no te van a subir los seguidores hasta que no seas más natural. Dice, sé tú. Dice, es que cuando tú hablas a la cámara, no eres tú, macho. Me dijo anteriormente, dice, tienes que hablar, dice, como si me hablases a mí. Dice, y cuando hice eso, aparte de modificar unas cuantas cosas, cuando eres tú, o sea, cuando eres natural, que te sale el, te pones a veces incluso un poco nervioso o se te ve que, no sé, es decir, que no eres tan perfecto, cuando eres un humano... Sin retocarlo ni nada. Exactamente. No hay que esconder nada. Exactamente. Cuando eres así, así es cuando empezó a crecer mi canal. Y es que tienes toda la razón del mundo. Hay que ser natural. Claro. Y eres lo... Es decir, vas a simpatizar con gente, pues, que sea, que no sé, que te vea con gracia y que diga, pues, mira, me caes bien este chaval. Y al que no le caigas bien, pues, nada, mira, hay un montón de canales más que puedes ver. Claro, porque queremos ver a personas como nosotros. Queremos ver a gente normal, ¿no? Queremos ver un superhombre, ¿no? No queremos que un superhombre nos enseñe cuentos, porque al final decimos, este es un cuentista, es un fantasma, ¿no? Pero cuando vemos a una persona normal, que puede ser tu vecino, ¿sabes? Y puede ser alguien que ha ido contigo de instituto y es como que conectas. Conectas con esa persona. Hay cercanía. Totalmente. Vale, entonces, bueno, a ver esta pregunta. ¿Qué estás haciendo actualmente que te diferencia de los demás? O sea, ¿qué es lo que crees que te diferencia respecto a los que están en tu mismo... sector, por así decirlo? ¿Qué es lo que te diferencia? Pues, realmente, yo estoy haciendo algo que no ha hecho nadie. Que es formarme. Vamos, formarme con los mejores. Pero no tengo ningún miedo, porque hay mucha gente de este mundillo que, como estamos hablando, pues, intentan ir un poco de superhombres, ¿no? De, hostia, yo soy esto y lo sé todo porque sí. Porque soy un crack, ¿no? Pero yo no lo creo. Yo tengo que aprender. Si no aprendes, no puedes realmente llegar a tener conocimientos. Y yo lo que hago es que no me corto. Yo aprendo de los mejores en cada cosa. Y contra más aprenda, contra más gente conozca, es que al final parece como que aprender es malo. Parece como que si estás aprendiendo, no sabes de algo o eres tonto, ¿no? Eres novato. Es como eres novato. No puedes enseñar nada porque estás aprendiendo. Y señoras, señores, es decir, todos chicos, chicas, es decir, lo que hay que hacer es aprender. Es que hay que formarse eternamente. Lo que tú dices, eternamente. Incluso los que son verdaderos cracks se están formando siempre. Es que no hay que dejar de aprender nunca. Sí, sí, sí. Aunque este es el lo más alto, siempre vas a aprender algo de los que están empezando. Ya sea de la temática o como persona te pueden aportar algo. Y entonces yo lo que hice fue empezar a conocer gente y a viajar. Y ya te digo, invertí todo mi dinero y lo sigo invirtiendo en aprender. Entonces, me fui hasta Málaga para poder aprender de un experto en su campo. Y yo quería aprender de todos los campos relacionados con esto. Después me fui a Canarias, me fui a Baleares también a aprender de un crack. Estuve tres veces, en tres ocasiones allí. Bueno, en Cataluña he estado varias veces. En Francia me fui hasta Bercos para aprender de la nieve. Bueno, ahora me he ido a Marruecos. Me he ido a Marruecos, al desierto. Diez días hemos estado en Marruecos, seis días por el desierto. Porque realmente quería aprender. Y la gente me dice muchas veces, hostias, tú es que tienes una suerte, ¿no? Tienes un tiempo, tienes un tiempo. Además, de hecho, me han llegado comentarios de personas que me conocen por otros o tal, amigos en común. Y hablan entre ellos y dicen que mis padres son millonarios, que yo soy hijo de millonarios. Y que, bueno, pues que eso, que me dedico a viajar y que soy rico. Y no, porque realmente muchas veces no tengo ni un puto duro y no tengo dinero ni para salir por ahí porque me lo gasto en aprender. Igual que mi tiempo. Pues, por ejemplo, yo soy de Madrid, ¿no? Y vivo en Barcelona. Entonces, llevo seis meses sin ir a mi casa. Y es porque cuando he tenido días me he ido a otra punta de España para aprender de una persona que me podía aportar muchísimo. Y mi madre y yo a verme, sin verme, desde Nochebuena. Entonces, imagínate que yo, al que algo quiera algo le cueste, tenías que sacrificar. Y yo es eso lo que estoy haciendo. Estoy aprendiendo y dedicándole todo mi tiempo a aprender. Dedicándole todo, siempre que puedo me voy al monte. Siempre que puedo, es que estoy allí, digamos. Ha habido veces que dormía más en el monte que en mi casa. Sí, sí, que llegaba a la cama y decía, qué raro es esto, el colchón, ¿no? Es demasiado cómodo. Ostras, no va. Claro, claro. Ahí comodísimo. Ya me imagino que dormir en el monte hay espalda de hierro, ¿no? Porque, no sé, bueno. Sí, al final es que te acostumbras. No es que te acostumbres, sino que estás tan cansado que tienes los ojos, te levantas y dices, hostia, ya ha pasado la noche y menos mal que ha gustado dormido, ¿no? Menos mal que he descansado. Pues eso, yo lo resumo en eso. Lo que me diferencia de los demás es que es sacrificio, sacrificar. Dedicarle mucho tiempo, dedicarle mucho dinero, dedicarle muchas ganas, mucho esfuerzo. Y a veces tienes que sacrificar. A veces, pues como yo, que no he podido ver a mi familia porque he preferido, primero, dedicarle tiempo a esto, dedicarle prioridad. Sí. Entonces lo voy a resumir en formación, básicamente, ¿de acuerdo? Lo voy a resumir en formación y en lo que dices, inversión, sacrificio de tiempo y de diferentes cosas. Y lo que hablamos en todo el vídeo, en la pasión. La pasión que se nota. Y la pasión, eso tiene que estar ahí como ingrediente. Me gustaría que me dijeras un poco, ¿cuáles son los valores que te gustaría hacer llegar a la gente que te sigue? ¿Qué valores te gustan? ¿Qué es lo que te gusta hacer llegar? Pues es algo que es un poco mi objetivo de todo esto, la verdad, que es transmitir el respeto por la naturaleza y la pasión por ella. O sea, yo creo que nuestra generación, nuestras generaciones se están desvinculando demasiado del campo. Realmente siempre hemos estado conectados con la naturaleza, siempre. Desde la prehistoria hasta hace 50 años o menos, o 40, o 30, nuestros abuelos vivían en el campo. Es que las ciudades se viven desde hace muy poco. Desde que nuestros abuelos empezaron a emigrar en masa hacia las ciudades, ellos siempre han vivido en la naturaleza. Ahora hay pueblos que están despoblados, que no hay nadie, que viven en dos o tres habitantes. Pero es que antes lo raro era vivir en la ciudad. Entonces la gente mayor sabía muchísimo sobre árboles, sabía muchísimo sobre los animales, sobre... Y todos esos conocimientos que se están perdiendo, que está pasando en todo el mundo, no solo a nivel de España, sino, joder, la de nativos de países que por la globalización y todo esto están dejando su forma de vida y se están yendo a la ciudad a trabajar en un requín. Y es una pena para mí, eso es un delito muy grave, que estemos olvidando todos estos conocimientos, todos estos valores. Entonces yo impulso un poco esto y no tengo que hacer nada. Simplemente cuando me voy por ahí y grabo un vídeo, es que se ve lo que disfruto, se ve lo que me gusta y eso se transmite. Y estos valores además no es algo que yo quiero enseñar, es algo que ya están ahí. A todo el mundo, a todas las personas les gusta la naturaleza. O sea, la gente no nace atraída por la ciudad. Todos los niños, es que no hay excepción, no sé casos raros que tengan algún problema, pero a todos los niños les gustan los árboles, les gusta subirse a un árbol, les gusta jugar en el agua, les gusta estar en el césped tirado. Así que a todos, a todos nos llama la atención. Les gustan los animales, a todos los niños, a todos, 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 les llama la atención ver un animal y todo eso poco a poco vas creciendo, se va perdiendo. Y llega un punto que los chavales tienen 16 años y es que no quieren salir de su casa de estar jugando a la PlayStation y te lo llevas a una vuelta por ahí, por una zona así, un parque natural y como que se aburren. Pero de pequeño pasa al revés, de pequeño te llevan a tus padres a hacer la declaración de la renta o a hacer papeleo por ahí y decían, venga, no te jodas, yo quiero jugar en el parque. Claro. Y entonces esos valores son los que quiero transmitir un poco, que se mueva más la gente, que salga más al campo, que aprendan, ¿no? Porque se están perdiendo mucha cultura, es que, joder, los niños de hoy en día se piensan que la leche sale de los tetravic, ¿no? Es que los niños pequeños ya no saben ni qué, esa cultura de saber un poco los animales que hay en el bosque, cómo funciona la naturaleza, cómo funcionan los ecosistemas, porque, joder, hay animales, por ejemplo, que mucha gente no conoce, la jineta, que está en los bosques, que es una especie entremezcilla de gato y leopardo pequeñito. Mucha gente lo vería y fliparía y diría, hostia, estoy aquí al lado de mi casa, ¿no? Y eso es lo que quiero transmitir y un poco también asociado con eso el respeto, el respeto hacia la naturaleza, ¿no? Porque me da mucha rabia ir al monte y encontrarme todo lleno de basura. O niños que cogen y empiezan a hacer dibujitos con las navajas en los árboles. Yo creo que si puedo aportar algo es eso, mostrar un poco de respeto para, más que nada, para conservar lo que tenemos y que nos dure contra más años más y estar en un entorno más sano y, bueno, no me enrollo más. Yo creo que lo he dicho bastante bien todo esto. Sí, no, simplemente nos vamos a quedar con lo que has dicho, ¿eh? Nos vamos a quedar todos, no solamente la gente que te vea, sino a ver si podemos inculcar esto en lo que es el entorno y el medio ambiente. Y, bueno, Adrián, voy a ir finalizando ya la entrevista. Simplemente lo que sí me gustaría decir es que estoy muy agradecido de que hayas compartido un tiempo conmigo y con todos los que te van a ver, ¿de acuerdo? Yo también estoy muy agradecido de que me hayas ofrecido esta oportunidad porque tú no tienes nada que agradecer, ¿no? Vamos a ser... No, pero bueno, es decir que sí, que para mí esto es valioso, la gente que lo vea es valioso y lo que tú has dicho hay que compartir, hay que hacer networking, hay que conocerse y, bueno, también, como te he dicho, espero conocerte dentro de muy poco en persona. Yo también, pues... Mira, para cerrar la entrevista sí que me gustaría que dijeses el lugar donde te pueden encontrar, no sé, ¿dónde te pueden encontrar la gente? Pues, bueno, en Facebook yo siempre publico todo lo que voy haciendo, los cursos que doy o los viajes que voy a hacer, los vídeos que subo. En Facebook mi página se llama Lobo Nómada, Supervivencia, Bushcraft y Naturaleza. Y luego en YouTube mi canal, como has dicho, que se llama Adrián de la Cruz, el enlace es www.youtube.com, Nómada Lobo. Me lo puse así por... No me acuerdo por qué él no me da cuenta, pero bueno, por Adrián de la Cruz me encontraréis en YouTube y ahí podréis ver un poco mis aventuras, que es lo que me gusta, poder viajar y poder compartirlo para que lo vea todo el mundo, esos paisajes que yo veo y todo ese. Pues, nada, hacemos esto, la gente que te quiera encontrar, yo lo he buscado, si pones a Adrián de la Cruz te encuentran perfectamente, en YouTube es muy fácil, podéis ir a Facebook también. Y nada, simplemente me quería despedir y que estoy súper agradecido, Adrián, ¿vale? Yo también, y además que me gusta mucho que te interese todo esto y que te llame la atención, porque si a ti te gusta le puedo gustar a cualquiera y te lo agradezco darlo a conocer. Bueno, es lo que tú dices, la naturaleza la tenemos en la genética, es algo instintivo, o sea que a ver si se la hacemos llegar a más gente y lo que tú dices es de conciencia un poco del respeto y de los valores que tú quieres inculcar que ya estaban ahí, ¿de acuerdo? Bueno, pues muchísimas gracias por tu tiempo, Alberto. Nada, igualmente, muchas gracias. Adiós, Adrián. Cuídate. Gracias.